Música Música Ini mungkin habis Serta sudah habis Lipstick pun sudah habis Aku harap kamu Mengerti diriku Apa yang aku mau Sabun sudah habis Orang sudah habis Engkau baru juga habis Aku tunggu-tunggu Karena asbaramu Terbaru kau kirim juga Ya tengo que salir de mi, si te lo digo Alguien me va a segurar ¿Para, para, para mi? ¿Para por, para mi? ¿Para por aquí? 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 y 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